Como ya sabéis, ayer los abusones robaron un maldito beso a mi novia embarazada y se los escapó el cerdo Por lo cual, hoy voy a ir a muerte a apurar la venganza ¡Apúrenos! ¡Malditos abusones! ¿Qué haces? ¡Aparta que lleve! ¡Aparta que lleve! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Que quiero reventar a los malditos abusones, tío! ¡Yo que te he hecho! ¡Quiero robar un beso a Natalia! ¡Aparta! 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 ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Que no! ¡Que no voy a dejarles! ¡Que voy a reventar a los malditos! ¡Aparta! 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 ¡Que no me voy a calmar a Natalia! ¡Que los voy a reventar! ¡Aparta! 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 ¡Que me dejáis de paz! ¡Que los voy a matar literal! ¡Pero que no vas a ir solo! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que los voy a ir a reventar! ¡Cálmate! ¡Si vas solo te van a pegar una palita! ¡No! ¡No me da igual a mí! ¡No! ¡Porque a ti te robó un maldito beso! ¡Ese sigue el problema! ¡Vale! 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 ¡Uy Dios mío! ¡Pero cálmate ya! ¡Que no me voy a calmar Natalia! ¡Te robó un beso! ¡Por lo cual yo le voy a robar un maldito diente de la cara! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Alguien ya me da igual! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡O te tío a la piscina! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Me cago en la leche! ¡Cálmate! ¡O te tío a la piscina! ¿Pero estáis escuchando eso? ¿Estoy escuchando bien? ¿Estoy escuchando que Arta me quiere pegar a mí? ¡Qué pregado! ¡Este no sabe la que se espera! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Siéntate aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Que estás muy nervioso! ¡Qué chiqui eres tío! ¡Que te relajes quiero! ¡Vale! ¡Así que respira! ¡Y saca el aire! ¡Y relájate! ¡No saco el aire no! ¡Saco los malditos cuños para pegar! Yo creo que se quiere vengar de mí porque el otro día le di un beso a su novia ¡Este que pregada! ¡Y como se pasa de fresco! ¡Pam! ¡Relojazos en la cabeza! ¡Y yo no he quedado! ¡No he quedado! ¡No he quedado! ¡Qué locura! ¡Y no hace falta hablar más! ¡Que me dejes irme! ¡Cállate aquí! ¡Escúchame la cosa! ¡Como te ve a moverte te juro que te tío a la piscina tóxica! ¿Lo entiendes? ¡Vale, vale! ¡Postras, de verdad! ¡Mira aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Ven aquí! ¡Se está yendo la cabeza! ¡Se está volviendo loco! ¡Se está volviendo loco! ¡Se está volviendo loco! ¡Me cago en la leche! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Está loco? No sé. No sé. Yo se lo digo que es estar fiel del vídeo porque seguro que nos vamos a liar con los abusos ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Me cago en la leche! ¡Levete a la leche y suscríbete por favor! ¡Porque es que no puedo más! ¡No puedo más! Así que por favor hacer eso. ¿Y tú? ¡Cálmate ahí! ¡Ya! ¡Se acabó! ¿Lo entiendes ya? ¡Chicos. ¿Escucháis eso? ¡Chicos! ¿Como? ¡¿Que lo que estás cierto?! ¡¿EH?! ¡Ahora sí, a ver! ¡No, no, no! esto pasando que era el hombro de la hombro de la hombro que no no hay pasión que ha visto así y llevo tres años con el que tú no entiendo esto que se robaron un beso y tú no quieres hacer nada no 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 que te calmes en serio yo los voy a ir a la venta como un maldito hombre de verdad voy a ir a por ellos y me voy a vengar bueno vale ya 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 está ya está venga se acaba la película y no bajes aquí esto es una conversación de hombres vale relájate que sube arriba los matamos pues vamos a matarlos me da igual pero cálmate que no voy a calmar que no pues venga para abajo conmigo soy conmigo me cago en la leche ya ven ven que os voy a contar el plan para que harta se pique más y esté más rabioso para la pelea y luego vaya yo y lo humo vale pues el plan es el siguiente me cago en la leche tío ya 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 no puede ser no puede ser que esté chillándole a tu novia tío que no le estoy chillando a mi novia lo que más es que no quiere hacer lo que es normal que voy a hacer ya pero no lo puedes pagar con ella si le han robado un beso no lo puedes pagar con ella tienes que ir y ayudarla no ir ahí y pegarle a bronca que si por eso yo no le he pegado la bronca a Natalia yo le estoy intentando ayudar ya pero está muy alterado y sabe que está embarazada y si está embarazada no se puede poner nervioso porque si se puede nerviosa pasa cosas cosas que le han robado un beso a los malditos abusores a mi novia sabes bueno pues calma vienes conmigo me dice vamos a matar a estos que han hecho esto y ya está yo subo ahí reviento cinco cabezas y menos cargos y punto así que relájate porque es que no vaya a pena que estés discutiendo todo el rato tío ahora que vamos a hacer es calmaros un poquito y si quiere por arriba y nos los cargamos me parece bien oye ahora mismo qué es lo que más le importa carta a ver pues yo creo que los niños podrías de lado entonces se llevamos a la habitación donde están los niños le esperamos la paliza Ata se va a pedir que flipa y va a estar súper rabioso Yo me voy a hablar, yo me voy a hablar, yo sé, yo sé Vamos, le voy a hacer así, ¡pum! ¿Y tú, Valeria, tienes que pegar a las chicas? Vamos, a todas las chicas Ya que si les tiene ganas y estás tan rabioso con ellas, pues así Pues sí, te voy a hacer a Aria Bueno, yo al Sergi es... No te pones con Aria, no te pases Tranquilito, eh Y así, Ata, cuando lo vea, va a estar súper rabioso Pues venga, vamos a poner esta gentuza Es que no sé, llevé, tío, estoy muy rayado, tío, no sé qué hacer Bueno, pues ya está, relajarte, relajarte Es que necesito pegarle, de verdad Es que necesito, necesito Verlo así, maldita mente Así Así, tío Reventarle, ¿sabes? Ya está, que son los petados de fin de año y puede reventar la casa Así que nos vamos a relajar Y vamos a tomar un poquito de aire y vamos a subir Y nos vamos a cargar, ¿sí o no? ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba ya, vamos para arriba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Jure, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Que muere su hermano! ¿Qué le pasa? ¡Mero, ¿qué le pasa? ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¡Me lo pasa, no! Pues yo creo que le ha pasado algo fuerte Y que vosotros estáis menospreciando lo que le ha pasado a Arta ¡Cuál es muy fuerte! Natalia y yo se han enfadado y ya empezó a... Así ya se ha vuelto loco Y no sabíais, Maximo Squad, que como es sábado a las 3.40 Siempre todos los sábados a las 3.40 Subimos un nuevo vídeo en el canal secundario Y esta vez ha tocado interrogar absolutamente todos los niños en un detector de mentiras Literalmente con las preguntas más salseantes de absolutamente todos vosotros Así que después de ver este vídeo, iros a la primera línea de la descripción Para ir justamente a ver el vídeo del canal secundario Es un vídeo súper mega salseante con preguntas vuestras Que graos hasta el final de este vídeo y después vais a ver el otro ¡Qué locura! ¡Vamos a por las abuzonas! Tengo mucho miedo, tío, tengo mucho miedo Oye, y si yo le doy el corazón pan que salga... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Matarnos, matarnos! ¡Eh! ¡Matarnos! ¡Matarnos! ¡Mátala, mire! ¡Mátala, mire! ¡Mátala, mire! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡E! ¡Ah! ¡Grantela! ¡Grantela! ¡Ah no sabes! ¡Aquí digas! ¡Aquí digas! ¡Que haces? ¡Liga al suelo! ¡Brigao! ¡Au, agarra! Mi cara, mi cara ¡Harta me mata! ¡Harta me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Pudios! ¡Madre mia! y esto no lo sé, está abierto harta me va a asesinar jolín esto es que siempre harta está ahí chillando todo el rato es que ya sé que el ruso dice a veces soy un macho, estoy súper fuerte estoy el macho de la casa, me voy a proteger pero es que me está poniendo muy nerviosa yo no me puedo poner nerviosa porque tengo aquí una cosita muy bonita pero bueno en fin que no me puedo poner muy nerviosa además es que está tan 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 asesinado con los libros que hasta para desayunar tenemos jaja libros de harta mira 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 por aquí tenemos el de chistes como no para pegarte unas rígidas y por aquí tenemos harta en la jugla máximo y también tenemos el merch que es súper bonito súper chulo la verdad es que me siento súper bien aquí si cabra con la patita mira 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 que estilazo también sirve para mujeres embarazadas para no hacer gym para irte a correr para bailar para cantar para lo que quieras así que no olvides el link de la primera línea de descripción de harta moda yo voy a dejar aquí los libros lo tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa y me voy a ir a tierra porque estoy escuchando mucho ruido así que adiós chicos 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 que ha pasado que ha pasado que ha pasado chicos pero que hacéis que hacéis que os pasa pero que se ha pasado tu que te pasa para 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 que no puedo que no puedo que no puedo que no puedo Ani va levanta Ani va levanta que los abusones no me digas que es no me digas que han venido que es que han venido se quieren quedar con la casa no para la casa el hecho que cada no nos han durado nada al sergi se le metió un en toda la cara y una pata en toda la boca hermano yo le he inventado a la chica a la brilla se han quedado sin opción no sabias ni que hacer no nos han durado madre mia ay 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 pero estáis bien no como que no a ver siéntete 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 pero 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 vamos a ver por favor por favor pero por favor decirme ya de una vez que está pasando Natalia vamos a perder la casa que no 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 eso es mentira eso es mentira eso es mentira eso es mentira vamos a perder la casa Natalia no 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 fileming vamos a dormir en la basura vale pues ahora a la toca es hora de ir a buscar a Harta y promoverle un combate de boxeo vamos a ganar seguro y le voy a partir la cabeza Los niños, fuera. Pero que yo de ese, bueno, también. Como vean encima que los habéis pegado, se van a volver locos. Por favor, despacito, explícanme qué pasa. A ver, por partes. ¿Qué pasa? Vamos a perder la casa. A ver, que vamos a perder la casa. Ay, yo no sé nada. Explícamelo también porque yo no sé nada. Porque yo venía aquí y yo estaba de todos estos zumbos. A ver, pues sentaros todos y os lo voy a explicar. Ah, pues yo también me siento. Pero yo también. Que no cunde el pánico. ¿Estás haciendo un concepto? No cunde el pánico. Vale, porque estoy muy alterada con las hermanas. Vale, vale, vale. Por favor. A ver, chicos. Es que vamos a perder la casa. Porque los abusones nos han dicho que son más fuertes que nosotros. Que tienen más estrategias y que nos van a quitar la casa. Es verdad. Me van a algo. Me salió a mí. A ver. No, 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 no. Tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que están haciendo el teatrillo. Sí, es verdad. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nadie nos va a quitar la casa. No. Equipo, ¿somos un equipo? ¿Sí o no? Sí. No, no sé. Sí. No lo sé. Sí. Sí. Somos un equipo. Sí. 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 Chicos, ¿confíais en nosotros? ¿Sí o no? No. ¿Cómo no vais a confiar en estos dos malditos? Os levanta. Tú sal de aquí ya. Sal de aquí. Aquí no hay miedo. Aquí hay miedo que romper cabezas. Chicos, hoy vamos a defender esta casa. Me da igual, pase lo que pase. Vamos a ir contra los abusones. Sí. Sí. Yo creo que van a ganar. Vamos a ganar nosotros. Pues yo creo que vamos a perder. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a perder! Les vamos a meter una maldita paliza. ¡Vamos a meterles un palizo! ¡Palizo! Bueno, chicos, tenemos que pensar algo porque no puede ser que los abusones estén viviendo en nuestra maldita casa y encima pegando. ¡Hostias! Hay que hacer algo. Es verdad, deberíamos de hacer algo. ¡Sin ninguna idea! ¡Hicemos un maldito combate! ¿Qué dices? Sí. 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 No nos vamos peleando. Sí que sí. Yo voto que sí. ¡Sí! Sí, hermano. Cómo sé que si me peleen yo los voy a reventar. ¿Vas a pelear? ¡Qué voy a intentar estar reventando! Claro que sí, hermano. Los voy a reventar, ¿eh? ¡Los voy a reventar! ¡Los vamos a reventar! ¡Los vamos a reventar! ¡Sí! ¡Sí! Escucha, qué quieres un combate conmigo. ¿Qué? ¿Quieres un combate conmigo? Pues claro que quiero un combate conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más que lo ponga! ¿Quién es que me ponga un caza? ¡Déjate! ¡Guargas y casco también! Y quien gana el combate se queda con la casa y encima entera, de arriba a abajo ¡Que brincao te la maldita cabeza! ¡Si es que te voy a reventar! ¡Que comience el combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevo un juego limpio! ¡Vale! ¡Con el pez todos en 3, 2, 1! ¡Dale! 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 ¡Ven aquí cerdo! ¡Crochet, crochet! ¡Dale! 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 ¡Ponen lado! ¡Ponen lado! Peralá! ¿Qué? ¡A buscar! ¿Qué? ¡Te voy a reventar! ¡Bueno, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Te escribo la alta! ¡Ahhh! ¡Esta! ¡Bien! ¡Esta! ¡Bien! 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 ¡Como no gané esto! ¡Me quedo bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Séis! ¡Levántalo! ¡Siete! ¡Esta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Levátenlo! ¡Otos! ¡Ven! ¡Levátenlo! ¡Levátenlo! ¡Vale, primera ronda para los... ¡Vamooo! 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 ¡Qué confío! ¡Vamooo! ¡Eeeeh! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Eeh! ¡Que se encuentra mal ya! ¡Baja los humos! ¿Y tú que hay que ver con los abullones? esto me ha dado de una manera espectacular pero no pasará porque la segunda ronda va a ser nuestra segundo round si ganan abusores ganan si no hay empate y hay un tercero no un puñetazo pero aquí a un cerdo La oreja de él está cubierta. La oreja de él está cubierta. No la tiene cubierta, no la tiene cubierta. Da igual, Laura no. ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡No vale dos de atrás, eh! ¡No vale dos de atrás, eh! ¡No vale dos de atrás! ¡Vamos a dar uno por acá! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, siete, ocho, tres, ocho, ocho, diez, Reynolds! ¡Quimón que essito! ¡Vamos, vamos! Malditas ratas de mierda 50.000 likes y habrá una revancha de boxeo